¡Llegó el día! ¡Pero qué sorpresa! ¿Te extrañé? ¡Mietos! ¡El que lastime a mis hijos me lo llevo! Por usted estoy aquí, porque sé que me necesitan. Recuperaré mi vida. Nosotros éramos felices. Mi vida está junto a ti. ¿Por qué golpeó? ¡Ajuela! Aquí estoy. Y lo vamos a enfrentar. ¿Qué tuntas? ¡Hola! Yo te amo, Oscar Reyes. ¡No te amo, Oscar! ¡No te amo, Oscar! ¡No te amo! ¡No te amo, Oscar! ¡No te amo! ¡Va, cormadito, hombre! ¡Que vuelvo a verte y no estoy bien! Seguire más, André.